Y ya son 175 los conductores reemitidos al famoso Torito desde el arranque del operativo Conduce Sin Alcohol, que opera ya las 24 horas del día en esta temporada navideña. Arrancó el operativo Alcoholímetro Navideño 2023-2024 en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas buscan evitar accidentes provocados por el consumo de alcohol que aumentan con las fiestas decembrinas. Entre el 21 y el 22 tuvimos una reducción superior al 4% en los accidentes fatales. Hubo entre el 20 y el 21 una reducción de más del 20%. Esperamos seguir profundizando esa reducción comparando operativos decembrinos. Participan 450 oficiales de la Policía Capitalina e integrantes de la Secretaría de Movilidad y estará vigente hasta el 7 de enero de 2024. Como en otros años, los puntos de revisión operarán en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, unos fijos y otros aleatorios, incluyendo las entradas y salidas de las carreteras de la Ciudad de México las 24 horas del día. Para este 2023 y 2024 usarán tecnología y equipos de alcoholimetría AlcoStop, el cual detecta alcohol en el ambiente en el interior de los vehículos. El vehículo se remite al depósito vehicular y es bien importante. Tuvimos una reforma reciente al reglamento de tránsito donde para poder retirar el vehículo del depósito, los usuarios, los beneficiarios tienen que haber cumplido con todas sus horas de arresto, si no, el vehículo no se devuelve. Esa medida ha sido muy importante para disuadir también el manejo con consumo de alcohol. En el artículo 50 del reglamento de tránsito también se establece la prohibición de manejar cualquier tipo de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol. La infracción por incumplir las normas de 60 UMA, lo que asciende a unos 6.224 pesos en la última conversión correspondiente a 2023. El programa Conduza Sin Alcohol, mejor conocido como El Alcoholímetro, fue creado el 19 de septiembre de 2003 con el objetivo de evitar accidentes de tránsito relacionados con el consumo del alcohol. Más de 1.300 conductores cayeron en el Torito del 1 al 25 de diciembre de 2022. Tan solo en la Noche Buena y Navidad, 62 personas que manejaban en estado de ebriedad fueron llevadas arrestadas al Centro de Sanciones Administrativas. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautat. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautat